José Manuel Aida ya tiene mono de fútbol. Lo importante es que las ganas son de que llegue el partido por volver a meternos en la dinámica de la competición. Llevamos dos semanas muy buenas de trabajo, pero hasta que llegue esa competición no sabes un poco si la respuesta del equipo estará en la línea que veníamos teniendo, la mejoraremos, tendremos algún defectillo más y para eso está la competición, por eso tenemos todos ganas de que llegue y también los jugadores. Y para arrancar el 2017 nos espera un Zamudio muy diferente al de la primera jornada. Yo diferenciaría un poco al Zamudio cuando juega como local a cuando lo hace de visitante. Creo que como local es un equipo mucho más agresivo, es un equipo que se atreve a hacer muchas más cosas con balón. Yo los he visto más dinámicos en esa parte ofensiva. Y el míster habla con conocimiento de causa. No en vano, el Zamudio ha sido capaz de vencer en su feudo a rivales directos del Alba como el Toledo. Siempre estamos en alerta ante cualquier equipo. Yo soy el primero que alerta a los jugadores desde el primer día de la semana porque creo que todos los equipos tienen argumentos para hacerte daño. Y aparte, vemos que esos resultados que ha tenido en casa, al final le hace cuatro goles al Fuenlabrada, le hace tres goles al Toledo, ponen aprietos al Real Unión también. Y es un equipo que contra los equipos teóricamente fuertes del grupo en su casa ha sido muy competitivo y ha sacado muchísimos puntos. Y sus hombres parecen ser muy conscientes de la intensidad que les va a pedir el partido. Tanto que hasta los entrenamientos de estos días han sido más duros de lo habitual con bastantes patadas. No, siempre es positivo. Siempre porque somos un cuerpo técnico que exige, que busca esa intensidad en los entrenamientos. Desde el primer día en la vuelta de vacaciones, como he repetido, las sesiones han sido muy positivas, muy buenas. Y ahora hay que trasladar eso a la competición en el primer partido que tenemos el sábado. Por cierto que para este encuentro el técnico tiene a todos sus hombres disponibles, salvo a Akeche, Carlos Delgado y Aridane ya están listos y Modesto preparado para jugar. Están en perfectas condiciones y decidiremos si parten de inicio o nos ayudan a lo largo del partido, pero han hecho toda la semana a buen nivel, sin ninguna secuela y por lo tanto están disponibles. Sí, Modesto está para venir convocado si lo consideramos. El partido, les recordamos, se disputa el sábado a las 5 de la tarde.